En las relaciones de pareja, uno tiene que ser creativo hasta para hacer el amor. Si no quieres caer en la costumbre y que el amor acabe. Sí, yo pienso que sí, el amor termina. Si nos dejamos llevar, bueno, como pareja, ¿no? Por la costumbre, por la falta de romance, por la falta de pasión. Debido a varios factores, ¿no? Uno de ellos puede ser el trabajo, el estrés diario, la falta de comunicación, incluso en la intimidad. Se dice que cuando una relación inicia, las parejas pueden estar íntimamente diario. Pero cuando pasa el tiempo, llegan las responsabilidades o incluso los hijos, las relaciones se apagan. Las relaciones sexuales no van a ser igual que al principio, cuando era una relación sexual arriesgada, era una relación pasional. Hoy tal vez la relación ya maduró. Y en esta parte, la comunicación es de vital importancia en la relación. La familia está fundada en el amor conyugal y este tiene su núcleo fundamental en la relación sexual. Muchas veces pensamos que la relación sexual, la sexualidad, no tiene nada que ver con el amor. Y tiene que ver muchísimo. Es lo que te une a tu pareja también, en gran medida. Por eso cuando hay señales de aburrimiento, hay que ponerle creatividad al asunto. Consejo número uno es vayan a hacer el amor a un lugar totalmente diferente. Vayan a descubrirse. Es decir, pueden irse a bailar y decir, después de bailar nos vamos a ir a un motel, a un hotel, a un lugar diferente. ¡Uy, qué bonitos son! Consejo número dos, hagan el amor con fruta, con comida, con esa sensación de olores, de sabores, de texturas. Descubran esa área del alimento, de la fruta sobre todo. Acompañas con aromaterapia y azabelas. El simple olor de la fruta es conectas con esta parte. No puedes pasar quizás la fresa por la nariz, jugar con los labios, jugar con el rostro, que sienta esa textura y obviamente el comerlo. Es hacer la conexión olfato, textura y al disfrutarlo es una conexión bastante padre. Tercer consejo, en la casa, en la habitación de ustedes, cero televisión, cero teléfonos, cero problemas. La habitación es para descansar, para relajarse, para hacer el amor. Es un espacio para ustedes como pareja. El cuarto consejo es sumamente divertido, jugar con tu pareja. Vamos a jugar, a veces ir a una sex shop y conocer, conocer los diferentes juegos que hay. Desde jugar también en la casa. Quinto consejo, en el momento de la intimidad, cuando estás con tu pareja, es sumamente importante conocerse, es tener esa sensualidad íntima, relajada, espaciada, ir al tiempo de los dos, disfrutar su cuerpo, sentir esta conexión, para llegar a un punto clímax. Escuchar a tu pareja no solo es hablar y comunicarte con él y con ella, sino también descubrir la belleza y profundidad de la persona que tenemos enfrente. La sexualidad se vuelve cada vez más persona, encuentro de personas. La delicadeza, la ternura, las caricias, pero las caricias no solo como preparativo al acto conyugal, sino como expresión del encuentro de personas. Es decir, como decía el poeta francés, no beber sin sed. Esperamos que estos consejos le sirvan, no tenga miedo de comunicarse y de intentar cosas diferentes con su pareja. Con imágenes de Albertico Hernández, Willy Saavedra, Azteca Noticias.